Yendo en busca de los macarróns helados virales. ¿Los conocían? Bueno, yo los vi en TikTok y tenía que ir a probarlos sí o sí. El lugar queda en Palermo y es divino, tiene un montón de cosas de pastelería, pero yo vine por los macarróns helados. El primero que pedí fue el de frambuesa relleno de helado cheesecake. Tremendo, no saben lo que es. Pensé que iba a costar comerlo, pero no, tiene pedacitos de frambuesa, es muy muy rico. El segundo es de vainilla relleno de caramelo salado. Está muy bueno, pero el caramelo salado lo tiene como solo en el centro. Muy rico, pero me quedo con el de frambuesa. Igual voy a volver porque me quedan mil gustos más. Si te quedaste hasta el final mirando este video, seguime, dale like y déjame en comentarios qué otra receta te gustaría que haga. Y además, no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales para no perderte de ninguna receta. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!